¡Suscríbete al canal! Y eventos, particularmente como solista. Viene de familia de artistas, tanto de madre como de padre. En la actualidad, es un excelente estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y a la par, continúa con sus estudios de canto y baile. Sin más preámbulo, nos complace presentar ante ustedes... ...a la nueva voz femenil de la Internacional Sonora Vainilla.